¡Gorda! ¿Qué le haces? Te está llegando porque eres gorda. ¿Y por cada vez la presentación? Sí. Ahorita mismo, ideas de ejercicio. Se sienten más gordas y sienten que acaban de hacer un pecado como de las reglas. ¿Te sentís contable? ¿Te sentís? Digo que vos sabés que son malos. Beautiful. This is Lake Victoria. A small part of it is in Kenya and a large part of it is in all the countries. Kenya is one of the most populated countries in all the world. But, if you may see... Location, location, location. Ok, so you look at this picture, where does it make you think? No. It's not good. No. 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 ¡Gracias!